La intensa lluvia que cayó sobre Córdoba a primera hora de esta mañana produjo algunos inconvenientes en la circulación de vehículos, ya que se debieron tomar medidas de prevención. Han sido 16, 17 milímetros caídos hasta este momento de la mañana, lo que ha traído aparejado, bueno, debido a la intensidad, porque fue en poco tiempo, en realidad, anegamiento en lo que es los tramos de Costanera, sobre todo, y algunas calles. Por eso se dispuso cortes preventivos en algunos momentos permanentes en lo que hace Albago Sargento Cabral, Puente Avellaneda, Puente Santa Fe, a la altura de calle Mariano Fraigro, y en Costanera Norte, debajo del puente 24 de septiembre, con la salida de Ibar Vals. ¿No hubo mayores complicaciones en viviendas? ¿No hubo gente evacuada? No, no, no tenemos situación de evacuados. Sí, alguna llamada de algunos vecinos que manifestan, bueno, que se les mojeron las pertenencias al ser vivienda precaria, pero bueno, lo vamos a trabajar durante el resto de la jornada con desarrollo social de la municipalidad.